Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Tiempo de saludar al titular de la Policía Comunal, Javier Gallardi. ¿Cómo estás Javier? Buen día. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Javier, hablábamos recién con Gastón, un vecino del Procrear, quienes están preocupados por algunos hechos de inseguridad en el barrio, y también contó que por el buen accionar policial pudo recuperar algunas de sus pertenencias que le habían sido robadas, al igual que otros vecinos en esa zona, como que hubo una jornada donde los delincuentes parece que robaron en dos o tres lugares el mismo día, con poca diferencia horaria, y sabemos al mismo tiempo que ustedes están tomando contacto con comisiones de fomento y vecinos preocupados por el tema de inseguridad y a ver qué se puede hacer en todo Carmen de Patagones. Sí, 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 estamos realizando las reuniones barriales como lo veníamos haciendo habitualmente, por ahí habíamos estado un tiempo sin realizarlas, porque bueno, siempre lo hacemos en relación a los pedidos de los barrios, durante esta semana que pasó tuvimos una reunión con el barrio Dolores del Pino y con la gente de Procrear, y también estuvimos con la gente del dicentenario donde nos manifestaban algunas inquietudes, algunas circunstancias que por ahí lo tenían preocupados por algunos hechos o algunas cuestiones de seguridad, accesos, movimientos de personas a quien la salvar y demás. Así que bueno, tuvimos unas lindas charlas interesantes en las cuales siempre se sale con un saldo positivo, tanto cuando uno puede explicar la labor nuestra como cuando recibe de ellos las inquietudes y cuestiones que por ahí pueden ayudar a mejorar la tarea de prevención, así que fueron muy, muy positivas. Javier, precisamente con Gastón, el vecino que hablábamos hace algunos minutos, él es del barrio de El Procrear, allí hubieron algunos hechos en los últimos tiempos reiterados. Sí, sí, tuvimos una seguidicia de hechos, esto se viene dando causalmente y no casual, causalmente se viene dando a medida que un delincuente conocido acá en la localidad se viene mudando por diferentes barrios y da la casualidad que este muchacho anda por ese barrio y en ese barrio hay una seguidicia de hechos, nos ocurrió en El Bañado hace semanas atrás, después nos ocurrió en El Bicentenario, después nos ocurre en la zona de Procrear y Dolores del Pino, así que, bueno, con respecto a estos últimos hechos, ocurrieron en Procrear y algunos demás en las últimas semanas se realizaron más de 5 llamamientos sobre los mismos del domicilio de estos delincuentes que se nombraba, está recuperándose varios de los elementos sustraídos, está reciéndose este delito que lo mencionaste y algunos más también en base a los elementos secuestrados. Javier, vos estás puntualizando individuos como que da la sensación conocidos en el ambiente delictivo, ¿son menores? No, 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 son mayores de edad o dos, lo que pasa es que por causas obvias no puedo dar su nombre, no digo que sean los únicos, porque obviamente no se puede decir que son los únicos, pero sí sabemos por una cuestión de esclarecimiento, por documentación que se aporta a las investigaciones de que están comprometidos en la mayoría de los hechos que hemos tenido en esta modalidad delictiva. ¿Y por qué no terminan tras las rejas? Nosotros no tenemos la potestad de poder detener o privar de la libertad de una persona, salvo momentáneamente, o en una aprehensión que es en el momento que ocurre el hecho de forma inmediata. Lo que es la detención posterior al hecho, que no es la grancia, para decirlo en términos judicial, corresponde al juzgado de garantías y a la fiscalía ordenar o tomar la detención de una persona. Te pregunto esto porque da la sensación, y no sé cuánto podrás avanzar en el tema, por eso quiero ser también cauteloso en la pregunta, da la sensación en los últimos meses fundamentalmente y en algunos últimos hechos que se han dado en Patagones, donde entre el accionar rápido de la policía y las decisiones judiciales hay como una brecha, me da esa sensación. No sé si a vos te pasa algo parecido o ustedes lo notan de alguna manera. No, yo lo que te puedo decir Raúl es que nosotros ni bien tomamos conocimiento de un hecho adictivo, ponemos el máximo esfuerzo en el rápido establecimiento, en tratar de conseguir las pruebas y los elementos suficientes como para poner a disposición de la justicia al autor de derechos y tratar de recuperar los bienes robados. Hasta ahí llega mi explicación, después en cuanto a los motivos, la disposición de ordenacionamiento, la disposición de detenciones y demás, van por sobre encima de mis responsabilidades y no puedo ser ni juez ni crítico en esa cuestión del tema porque desconozco cuáles son los procedimientos o los criterios judiciales que se utilizan. De cualquier manera que el vecino que está escuchando que saque sus propias conclusiones. Yo puedo decir lo que puedo decir, lo que escapa a mi dominio no lo puedo explicar. Está bien. Javier, en este contexto, ¿cómo vienen las estadísticas para Patagones en lo que va del año? No, tenemos el crecimiento delictivo en cuanto a las estadísticas numéricas es acorde a lo que se había previsto. No estamos en una escalada enorme, sino que estamos dentro de lo previsible, dentro de lo que se podría llegar a esperar. Tenemos un leve aumento en cuanto al doce del año pasado, que también fue un leve aumento en cuanto al año anterior. Pero también tenemos un elevado índice de derechos esclarecidos, que eso también nos permite y nos da un poco de aire o de tranquilidad al momento de decir, bueno, estamos trabajando de manera responsable con todo lo que tenemos a disposición del vecino. Javier, como siempre, gracias por atendernos. Un gusto hablar con Borrado, como siempre. Hasta siempre, que estés muy bien. Bueno, hablábamos con el comisario Javier Gallardi, el titular de la Policía Comunal en el Partido de Parque.